Está el gobierno provincial en este momento con la gente de Camus y habilitando el gas natural, una obra también que estamos realmente muy contentos, lo decía ayer en un medio de prensa que los que vivimos en ese lugar realmente sentimos alegría, más allá en el contexto que se haya dado, Plan Castelo la discusión que haya para nosotros es importante poder tener este servicio fundamental que va de la mano en este momento difícil que está atravesando la Argentina y donde realmente estamos planteando por qué la entrevista de hoy del reclamo que hacemos puntualmente al gobierno de la nación por este incremento que ha tenido con esa alegría también, pero sabemos que no la totalidad de los vecinos o familias tienen la red o se pueden conectar inmediatamente ese servicio tan esencial como es el gas natural, ya Ramos Mexía Sierra Colorado ya tienen el gas natural Falta Menú con Maquinchao que son los cuatro pueblos o las cuatro ciudades que no tenían este servicio así que nos ocupamos del tema hablamos con Andrea Confini que es la responsable de la Secretaría de Energía de la provincia también dejó garantizado o dio garantía también de que se va a continuar con la entrega de la garrafa social que año a año se fue implementando desde el Ministerio en la provincia que también le daba algo de tranquilidad a la gente entonces también, eso también es bueno ponerlo en conocimiento a nuestra ciudadanía ¿Se tiene una idea más o menos de cuáles son los costos actuales de la garrafa o a cuánto seguirían con este aumento? y para que te des una idea en mi localidad de 7.500 pesos pasaría una, vale 15.000 pesos hoy para que te des una idea una garrafa de 10 kilos preocupado por la salud también preocupado por la educación preocupado por todos los temas si tuviéramos la solución hoy sería lo ideal no la tenemos pero no tenemos que bajar los brazos por eso te decía yo de seguir peleando o luchando con el gobierno de la nación para que reintegre como corresponden los fondos que han sido siempre distribuidos por los gobiernos anteriores recuperar esa obra pública tan importante que fue con un gobierno nacional anterior que ha marcado la vida de los pueblos de la región sur donde no hay grandes industrias y la obra pública es fundamental y está frenada en su totalidad ponerlo en el lugar también de los que tienen responsabilidad hoy en los municipios que tienen la primera trinchera de la intendencia donde tenés que dar respuesta así que son un montón de cosas que ha cambiado en estos dos meses que lleva este gobierno nacional que lo eligió la sociedad que tenemos que respetar lo que elige la gente pero también sería importante que pueda escuchar a los que lo llaman la casta de Buhet Burka un diálogo para que nuestra gente tampoco esté padeciendo esto que realmente vive hoy que es preocupante y y y ¡Gracias!